El cannabis, en esta oportunidad fue San Juan, una de las primeras provincias, a iniciar la actividad y fue invitada para poder comentar su modelo, para poder comentar su experiencia y para poder empezar un trabajo coordinado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación en nombre del Ministro Turfax, de todas las actividades de cannabis que se está realizando en Argentina entendiendo que el nuevo escenario, la nueva ley va a posibilitar ya el crecimiento de la escala a nivel comercial por supuesto también la comercialización de los productos que se obtengan de estos productos San Juan está próximo a recibir las semillas, estimamos que la semana próxima podría estar las semillas en el país inmediatamente ya tenemos que poder sembrarla, en San Juan ya tenemos lista la infraestructura necesaria para poder iniciar la exterminación, por lo tanto creemos que la semana próxima ya vamos a poder estar iniciando para cumplir. El modelo San Juan es el único modelo que hoy incluye al sector privado, siguiendo las políticas del gobernador Sergio Uñac, de poder generar condiciones como Estado para que los privados se puedan desarrollar puedan desarrollar sus proyectos, bueno, en ese sentido San Juan, a diferencia de los modelos que están ocurriendo en otro país ya ha podido firmar acuerdos, perdón, en otra provincia, ya ha podido firmar acuerdos con tres empresas esto producto de la primera convocatoria y la segunda convocatoria que finalizó el lunes de la semana pasada el día 23 de agosto donde nueve proyectos, nueve empresas pudieron acercar su propuesta la cual se está evaluando y seguramente hará como resultado nueva la empresa que podrán firmar acuerdos con CRANET también para instalarse en el predio y poder llevar adelante las proyectos en forma conjunta. Bueno, no tenemos hoy un cupo preestablecido, sí estamos atendiendo mucho que los proyectos persigan objetivos comunes con los que tiene hoy la sociedad del Estado, los que tiene el gobierno de la provincia y en ese sentido estamos haciendo una evaluación por medio de un comité integrado por profesionales desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial que están evaluando cada uno de estos proyectos. Este comité va a elevar un informe para poder saber cuáles de estos proyectos tienen aptitud técnica para poder llevar adelante la producción y paso seguido va a ser un acuerdo en tres partes para poder llegar a firmar un instrumento legal que permita una sinergia y poder llevar adelante este proyecto como decíamos, mediante una articulación público-privada. Sí, para poder avanzar con el proyecto, mientras se va desarrollando el cultivo posterior a la siembra se va también montando la infraestructura necesaria para realizar la extracción de los canabinoides que van a poder obtenerse de las flores que se van a cosechar y esperamos para fines de diciembre, principios de enero, tal vez poder ya contar con la producción con la cosecha y también iniciar toda la etapa de producción industrial para ya obtener el aceite hacia principios de la industria.